Hola faunáticos, en el vídeo de hoy os quiero enseñar a las nuevas mascotas que tenemos en el canal. Espero que os gusten. ¡Vamos allá! Los pájaros que podéis ver aquí son unos diamantes de Gould. Seguro que muchos ya los habéis visto, ya que son unos pájaros con mucho colorido y que siempre llaman la atención. Aunque, para los que no los conozcáis, vamos a hablar de ellos. Estos pájaros vienen de Australia, donde tiene un clima tropical. Son, yo creo que, de los pájaros más vistosos en cuanto al color. Tienen un tamaño entre 12 y 13 centímetros, son unos pájaros pequeñitos, y un peso entre 15 y 20 gramos. Los pájaros pertenecen a la familia de las aves Paseriformes, y su nombre científico es Poephila Gouldiae. Antes se creía que había tres subespecies de este ave, pero se ha descubierto que todas son de la misma. Y es que había diamantes de Gould de cabeza negra, de cabeza roja y de cabeza naranja. Todos tenían en común el pecho malva, el vientre amarillo, el collar turquesa y el resto del cuerpo verde. El macho se diferencia de la hembra en que tiene los colores más vivos. Se puede apreciar claramente que el macho tiene los colores más llamativos y que la hembra está como un poco más apagados. Así que su dimorfismo sexual se puede ver a simple vista. La variedad más común en la naturaleza es la cabeza negra, aunque también hay bastantes de cabeza roja, y ya en menor número están los de cabeza naranja. En cautividad se ha conseguido multitud de mutaciones del resto del cuerpo, ya que los diamantes de Gould se podrían dividir sus mutaciones en la cabeza, en el pecho y en el cuerpo. En el manto, digamos. Ya que, aunque su color ancestral, digamos, es verde, se han conseguido diamantes de Gould de color azul, de color amarillo, incluso blanco, y luego varias variedades de pastel, pastel azul, pastel verde, pastel amarillo, doble dilución de varios colores. Y luego, en el color del pecho, está el malvalo, hay más bien lila, hay pecho blanco, hay varias mutaciones. Y como decimos, en la cabeza están negro, rojo, naranja, y también se están empezando a conseguir también azul y blanco. Son pájaros que tienen fama de ser delicados, de ser difíciles de cuidar, y en realidad son como cualquier otro pájaro, solo que como cualquier pájaro tropical que viene de un clima como es el de Australia en este caso, por ejemplo, hay que tener cuidado con la temperatura y la humedad. La reproducción de los diamantes de Gould se considera difícil, ya que, a pesar de que son pájaros muy férfiles, que suelen tener todos los huevos pisados cuando crían, son pájaros que fácilmente eluden sus responsabilidades como padres. Dejan de empollar a los huevos o dejan de darles de comer, entonces, son pájaros que se suelen criar mediante nodrizas, es decir, cuando ponen los huevos, estos se les pasan a la otra especie, por ejemplo, a asisabilitas del Japón, o los diamantes mandarín, y estos son los que les crían a los pollos. Pero se ha conseguido hacer la cría natural, y eso es lo que vamos a intentar hacer en este canal, la cría natural del diamante de Gould. La hembra suele poner entre 4 y 6 huevos más o menos, y los incuban los dos, entre 14 y 16 días. Los polluelos se independizarán a los 35 o 45 días. Su primera muda se da entre el segundo y el segundo mes y medio de vida. Tienen un plumaje marroncito, grisáceo, así como más feo, más tosco, y a los 5 meses o así, ya tienen su plumaje de adulto, ya sacan esos colores tan bonitos que los podéis ver. Como curiosidad, tienen en el pico unas bolitas de colorines que hacen que les llame la atención a los pares para alimentarles. Son muy características, y cuando llegan adultos las pierden. La alimentación de estos pájaros consiste en alpiste, varios tipos de mijo, panizo, negrillo, más o menos lo que comen la mayoría de los pájaros que tenemos en cautividad, pero con diferentes proporciones de semillas en su mixtura. Existe una mixtura específica para pájaros exóticos en cualquier tienda de animales, y por lo demás, son pájaros que necesitan mucha claridad, mucha luz del sol, tienen ciertos problemas para obtener las vitaminas, entonces sí que es necesario suministrarles suplementos de vitaminas, sobre todo para ayudarles en la muda, y como cualquier otro pájaro, tenemos cuidado con las corrientes, los cambios bruscos de temperatura, etc. De momento, eso es todo lo que os voy a contar, voy a ir adquiriendo conocimientos por la práctica de la cría de estos pájaros, y podréis tener vídeos más específicos de cada aspecto de ellos. Espero que nos den muchas alegrías, y que a vosotros os gusten y os podáis ver. Pues eso ha sido todo amigos, espero que os hayan gustado estos nuevos animales, si os ha gustado dejadme un like, suscribiros al canal si no lo estáis, compartidlo con todos vuestros amigos, y si tenéis alguna duda o sugerencia o comentario sobre los diamantes de Gou, dejádmelo en los comentarios. ¡Un saludo! ¡Suscríbete!